qué tal amigos como lo prometí lo prometido es deuda como siempre digo tuve un pequeño problema viniendo hasta acá metí el juego junto con mis llaves en mi mochila y raspe acá y o sea ya estaba como abierto y para quienes están siguiéndonos en youtube mi amigo fabián montiel hace unas horas me comentó tu juego parece que es resellado verifica que tenga el doblez de la parte de abajo me asustó si tenía el doblez de la parte de abajo y por si acaso yo lo abrí para ver si están las cartas porque hay que decirlo con mucho amor este es el unboxing más rápido de mi vida el juego vale poquitísimo y lo más importante son las cartas aunque no las crean las cartas están más caras que el juego en internet increíble me parece sorprendente como pueden ver el juego viene en un estuche de switch clásico ya está abierto o sea no hay que decir más acá supuestamente tendrían que venir los folletos pero en vez de los folletos te vienen las tres cartas que ahorita vamos a desempaquetar lo que esto es muy bonito que tenemos por acá cosas que me gustan te explican el menú vamos a darle a cabo un acercamiento ves check up check up field no menús seleccionados no display cada información de la carta en qué más tienes cursor no apple down bueno las cosas que tú puedes escrocar y acá te dice no cantidad de mitad de conami una garantía y acá hay algunas cositas más me gusta el detalle de que se vean cartas atrás como son de blue eyes de solen jazmine que son cartas clásicas no y acá tenemos el juego de conami que lo vamos a sacar no lo voy a lamer ustedes saben que los juegos de nintendo switch se lamen para ver si son originales también y también por la seguridad tiene un sabor horrible para los niños para que no lo vuelvan a chupar es una vaina y así que hay una vaina con este juego de switch esto lo vamos a colocar en la nintendo switch que tengo por acá no le he cargado exacto para esto muchos me van a pedir que haga como le digo replays no que ha en vivo con esto yo tengo un pequeño problema no tengo capturadora para poder capturar como lo han hecho los youtubers norteamericanos que mostraban el juego directamente y ellos jugando tendría que mostrar el juego así que salga switch y no lo voy a hacer pero después vamos a dejar el juego por acá y vamos a desempaquetar lo que muchos dirán son lo más valioso de esto el procleo que ya lo ven en la portada vamos a abrirlo por acá escuchen que todo esté desordenado porque tengo structures que no les abierto también que compré y que están a la venta por acá tenemos procleo no que lo van a ver por acá procleo esta carta es muy muy circunstancial pero me gusta dos monstruos excepto token durante tu main face es que tú controlas un link monster no sé que tú controlas a link summon card durante tu main face if you control de esta link summon card esta carta convocada al link tú puedes vanichear esta carta y uno de los monstruos que esta carta apunte entonces tarjetea un link monster en tu cementerio lo convocas pero vanichealo cuando deje el campo tú solamente puedes usar el efecto de procleo una vez por turno es interesante porque te renace o sea tú te remueves este con uno más y es un monstruo river no está nada mal de tres o sea remover no acá te dice si tarjetea de un link en esta carta si yo campane esta carta y un monstruo que apunte si no está nada mal mil mil es como un proxy draw las cartas también en español por mala suerte si no fuera feliz el micro coder coder que este es muy bueno para el de exhibers se lo van a estar buscando las dos cartas que vienen son para el de exhibers del micro coder que dice si es que así verte mostrar de tu control fuera a ser usado para link material para con toque monster esta carta y esta carta está en tu mano tú puedes usarla como material y si esta carta es mandada al cementerio de tu mano campo y al cementerio como material force por para hacer un copo que el monster tú puedes que tú puedes agregar un cine un sign net no spell trap por tu deck a tu mano o esta carta en el campo y fuese usada por material tú puedes agregar un level 4 sin hemos no le leído muy bien tú crees o sea puedes agregar un cine un level 4 monster si verse esta es la carta creo que más se va a usar para ese deck es muy buena o sea la puedes usar de la mano bueno aunque hay muchos dicen es level 1 es muy buena porque tiene por 1 for 1 también tiene mucha jugabilidad y te agrega o sea no es un menos uno tanto como otras cartas además lo agrega también creo que el signet minit y el signet code que es la segunda carta importante o sea es el campo el campo este si este un call toque el monster es especial sumo desde tu extra deck en el campo excepto durante el damage tú puedes tarjetear una de estas de uno de estos monsters aria aun si este monster el mismo atributo del desde tu deck a tu mano y tú no puedes hacer especial sumo si es tu deck por el resto del turno excepto si de este monster igual que si esta carta desde el campo dice tú no puedes agregar otros monster del mismo atributo a tu mano por el efecto de signet code o sea no puede ser el mismo atributo del que tu estargeteado si este este turno y tú solamente puedes activar el efecto sane code o sea de esta carta una vez por turno no sé si lo le di bien van a rajar por ahí pero igual me parece chévere o sea para el de exigirse estas tres cartas son buenísimas o sea te dan mucha jugabilidad que ayudan no y de hecho que tienes que dar a tres este y este este es un plus pero igual son muy buenas voy a poner límicas porque estas no me las voy a quedar debo ser sincero o sea no puedo si verse me llamaría la atención jugarlo pero la verdad es que puede esperar todavía no no soy muy fan de si verse igual me gusta el arquetipo pero igual estas cartas creo que son para la venta así que se van guardando igual son muy bonitas y hay que decir no puedo creer que estas cartas sean más caras que el juego o sea las cartas están muy pero muy pedidas no entiendo por qué igual es si verse es un de bien querido pero eso sí me parece una estafa porque estas cartas debieron haber sido de estructura menos el león o que no era de estructura vamos a venía con su papá creo vamos a entrar al juego que tiene bastantes críticas no si no lo voy a negar vamos a entrar al juego como ven acá está mi trípode con un amarre amamarre mamarre como dicen muchos y vamos a tratar de jugar un toque el volumen igual me cae copyright por esto jugaremos tres cuatro minutos y lo dejo ahí este es el unboxing miren qué lindo también en ese lo dais hoy que sale con mi cuenta no se ha encontrado datos del juego de julia si el perfil crear si también se me fue español de frente un jugador multijugador battle pack editor de deck vamos a ver qué me han dado tengo un deck amarillazo quieren ver miren que tengo que amarillo miren vamos un deck recontra newbie y acá vamos a verme en dragón citó dragón citó dragón citó esto 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 y acá me van a asilar recontra newbie estos de ex quedan viendo en linsa a ésta me gusta pero brine breaker brine breaker hay que tomarlo en cuenta de que tiene esto esto a mí me tengo estas cartas para recambio a mí no me canito chaser no está nada mal siempre un miren un castel y un y un chidori o sea no está tan mal llama la atención que no sé por agarrar ah miren la espadita porque tiene un símbolo de baneo no entienden está bañada no sé si está bañada no me acuerdo porque la tendrá el símbolo de baneo bueno averiguamos eso tenemos este de tiende cartas y desbloqueada la tiende cartas un sobre a campaña hay opciones elige un perfil este sí mais a hacer un juego de campaña mire yo y yo yo voy x vivió fai de yo sexo al arbit y yo dios jetzt bueno y yo me identificó con muchos niños me gustan los lokos después ha costado Péndulos chocan Vámonos con Yu-Gi-Oh Reino de los Deolistas Uy, hay que desbloquear todo Me voy a empapar acá La historia de Yu-Gi-Moto comienza Miren pues, qué bonito Yu-Gi, Serena, está bien Pero bien bonito, o sea Ya comenzamos con esto, así que Vamos a poner estas cartas por acá Para que se vea bonito Ya comenzamos esto Así que no hay problema Vamos a darle Un minutito me va a quedar acá jugando Vamos a hacer un duelo y si gano con esto Ya lo corto De verdad yo voy a enviciarme porque Mira, anda Te enseña, ¿no? ¡Qué fea mano! ¿Qué hace esto? Puedes mandar una carta mágica con Tina Bocarría En el campo de contra de la cementería para destruir un monstruo De tu adversario Acá no me queda de otra que Colocar Y de ahí como paso a M-Face Supongo, ahí está M-Face ¿Qué puedo hacer con ese dexazo más roca? No hay de otra Ah, te fregaste Tengo más defensa, creo Creo Sí Le cae Me va a volver el deck defensivo, creo Ah, ya me había olvidado como era lluvia acá Ah, mira, esta sí la sete Veamos Colocar No, esta la activamos Ah, es que acá estaba preguntando Colocar también La colocamos ¿Cuánto tenía este de ataque? Mil ocho Y este mil ocho y cincuenta Así que Aún seguimos Defendiendo Uy, ¿por qué no me deja colocar? Ah, ¿qué? ¿Aca? ¿Por qué no me deja todos los monstruos? No Quiero colocar este No me deja No me deja colocar Bueno, vamos a Invocar No me deja No sé por qué no me deja Invocar Ahí no, usted sabe Me troleé el juego Vamos a darle en Facebook Bueno, no entiendo por qué ¿Por qué me piden cambiar la posición de ataque? No entiendo Vamos a tener que invocar este Selecciona el dragón de la cueva en el campo Ya Cambiar la posición Tengo que cambiarla Ay, qué espeso Tenía que cambiar de posición de ataque Selecciona face Para entrar Ah, quieren que coloque O sea Me están enseñando a jugar Yo y yo Ni en ratones son No tengo Que todos los monstruos de control Ganan 200 Durante la battlefield Ya Tengo que atacar Qué chistoso Yo como sonso No me había percatado Porque ya Uno ya sabe Puede jugar Vamos a ganar esta Y ahí la dejamos Y de ahí voy a ver Si en la noche Puedo hacer un envío Con esto Mientras que le respondo Sus preguntitas Ya ¿Para qué? En Facebook No tengo de otra No quería atacar Que te están enseñando a jugar De verdad Es bien triste En ese aspecto Draw face Ah, la miércoles ¿Este cuánto es? Eh, seis Ya pues Sí Invocar Si quiero ¿Por qué no me deja? ¿Qué me dice? Puedes mandar una carta Uy, no me deja hacer Ah Estoy que reñío Este es level seis O sea Solo me pide uno Como puedes ver Tienes que sacrificar Un monstruo Primero ganar un sacrificio ¿Debo sacrificar un monstruo? Sí Elijamos perro ninja Como sapri No quiero perro ninja Está que espeso Yo no quería sacrificar perro ninja Qué espeso Qué espeso Sí, ahora ya Activar efecto Yo entendía Yo entendí el efecto Pero yo no quería ese efecto Las cartas en el campo Son destruidas Yo puedo activar El efecto de otra carta Activo Me pide activar esto Perro ninja Y regresa Pero yo no quería eso Veo ya pues Ya, también quiere que juegue la quick play O sea, le vamos a dar ataque y todo Bien, bien, bien Bien molestoso Creo que esto de enseñanzas A nosotros Que ya jugamos hace tiempo ¿No? Y ahora estoy listo Butterfish Ahora pongo mainfish Y la fregada Ahí le gano No hay Sí, creo que no No, todavía le falta 200 Ah, no, ahí murió Bueno, y eso fue el principio Y en la noche Voy a hacer un en vivo Y voy a mostrar Qué tal se juega No se olviden de suscribirse Activar la campanilla Y darle like Disculpen la demora Por haber traído este hermoso juego No No se olviden de suscribirse